Con esta cancioncita que me gusta mucho para la columna internacional es que está dedicada Casi exclusivamente durante estos tiempos a el drama del genocidio palestino en Gaza Más allá de la alegre de la cancioncita de Fidel Al, que siempre lo nombro porque es un tipo que es simpático No sé muy bien por qué ¿Por qué hay que imprimirle eso? Veía a los niños jugando en Gaza, había un niño cantando una canción y haciendo otros chicos jugando, haciendo malabares Los niños siendo niños tratando en ese espacio, me hizo acordar, mirá que terrible que voy a decir Me hizo acordar el niño de pijama rayas Esa cosa del niño que quiere, que le gana a la adversidad y capaz que ese pibe ya no tiene familiares Capaz que se perdió a sus hermanos, a sus hermanas, a todos sus padres No lo sabés, están ahora ahí en este momento en Gaza viviendo Y es insoportable como seres humanos de este mundo De un mundo que ya no tiene donde esconder sus miserias porque se ven, se publican y están a la vista El lunes 8 de abril, este lunes, mientras usted estaba diciendo Uy, qué cagada, empezó la semana, me tengo que ir a laburar, qué paja Nicaragua, ante la Corte Internacional de Justicia, la SIG Dijo, hay que poner fin al apoyo de Alemania al genocidio israelí en Gaza Mirá vos, qué onda, ¿no? Nicaragüense, bien, me gustó Alemania enfrenta cargos en la máxima Corte de las Naciones Unidas por presuntamente facilitar la comisión de genocidio Perdón, digo algunas cosas y me atraganto Repito Alemania enfrenta cargos en la máxima Corte de las Naciones Unidas por presuntamente facilitar la comisión de genocidio contra los palestinos en Gaza en coordinación con su oleado militar y político Israel Alemania, repito, ¿eh? No lo repito, ya lo dije Nicaragua presentó su caso ante la Corte Internacional de Justicia, la SIG, el lunes Noticias de Gaza Exigiendo que los jueces impongan medidas de emergencia para detener a Berlín de proporcionar armas y otras asistencias a Israel En su declaración de apertura, Carlos José Francisco Arguello Gómez, embajador de Nicaragua en los Países Bajos y líder de la delegación de Nicaragua, dijo Se están produciendo graves violaciones del derecho internacional humanitario incluido el genocidio en Palestina y están siendo cometidas abiertamente Está indignado este hombre, por lo cual saludamos a Nicaragua por tener gente así laburando ahí El caso que tenemos ante nosotros involucra eventos trascendentes que afectan la vida, el bienestar de cientos de miles de personas incluso la destrucción de un pueblo entero Así, sin vueltas En tal situación, dijo que otros estados deben evitar tomar medidas que ayuden al perpetrador Llamaba perpetrador del genocidio a Israel Grecia ha violado esta obligación impuesta en todos los estados A todos los estados, perdón Dijo este amigo Gómez Y dijo, Grecia no ha podido diferenciar entre autodefensa y genocidio en el caso de Gaza Se agarró, el nicaragüense se agarró tranqui Todos Claro Con Alemania, con Israel, con Grecia Aparte, Grecia es una vergüenza, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que tiene otra tradición, ¿no? Si las acciones de Israel continúan sin restricciones como lo han hecho desde su nacimiento como Estado Y continúan recibiendo el apoyo indiscriminado de estados como Grecia Entonces una nueva generación de palestinos se levantará nuevamente en el futuro No hay duda Ahí tenés A Daniel Müller, abogado de Nicaragua O sea, alemán El apellido alemán También le dijo al tribunal que es una excusa patética para los niños y mujeres y hombres palestinos Proporcionar ayuda humanitaria Incluso mediante lanzamientos aéreos Por un lado Y proporcionar el equipo militar que se utiliza para matarlos y aniquilarlos por otro lado Bueno Eso lo conversaban tranquilamente En la denuncia que hizo el Estado de Nicaragua En la CIJ En la Corte Internacional de Justicia Este... Fuerte, ¿eh? Me gustó el compañero este Carlos José Francisco Arguello Gómez Embajador de Nicaragua en los Países Bajos Sin pelos en la lengua Corajudo Diciendo las cosas como hay que decirlas Y con mucho que perder Porque vos sos Nicaragua Es muy fácil serse el guapo cuando vos sos el grandote Inglaterra puede decir lo que quiera Pero Nicaragua es Nicaragua Y dicen, lo justo es justo Eso fue el lunes Impresionante Porque además Es momento de empezar a ver las complicidades Total Nadie está haciendo nada Digo, vos también sos responsable Total Y que esto salga de Latinoamérica Es muy importante Buenísimo Y más de Centroamérica Más de Centroamérica Más sufrido Martes 9 de abril Usted que el martes dijo Uy, pero mal que no es lunes Pero martes tengo dentista Y falta un mes para el paro Falta un mes para el paro Se enteró No se había enterado del paro Pero estaba ahí Turquía restringe las exportaciones De 54 productos a Israel Hasta que se hace el fuego en Gaza Habíamos hablado de Turquía De su posición De su rol muy importante Territorial Geopolítico En este quilombo El Ministerio de Comercio De Turquía Afirma que la decisión Se mantendrá vigente Hasta que Israel Detenga los ataques Y permita la entrada A lluvia humanitaria Adecuada A Gaza Turquía dice Que impondrá restricciones A las exportaciones A Israel Hasta que haya un alto El fuego Y aumente la ayuda En la franja de Gaza Después de que El gobierno israelí Se negara a permitir El lanzamiento de ayuda Sobre el territorio Sitiado y bombardeado Quiero subrayar Que ya van dos veces Que se habla En lo que estoy hablando Del tema del lanzamiento De ayuda humanitaria Por aire A ver Si vos estás pudiendo Tirar desde un avión Para caídas Con alimentos y medicina O lo que fuere A Gaza Es porque te lo permite Israel Porque el aire En Gaza Está controlado por Israel ¿Por qué no puedes hacerlo Por tierra? ¿Por qué no puedes entrar A los camiones? Si también está controlado Por Israel Entonces Esto se trata de Tirar migajas Y vapulear Y maltratar Como se hacía En otros tiempos A los niños La reina Tirándole moneditas A los pobres Acá le están tirando Moneditas a la gente En Gaza Para que sobreviva Y lamentablemente No les queda otra Que aceptarlo Estoy con la garganta Chicos Hoy El ministro De comercio De Turquía Anunció el martes Que ya no enviará A Israel Artículos de 54 Categorías Que incluyen Productos de hierro Acero Combustible para bienes Equipos de construcción Maquinaria Cemento Granito Productos químicos Pesticidas Y ladrillos Entre otros Dijo En un comunicado Israel continúa Violando flagrantemente El derecho internacional Ignora a la comunidad Internacional Esta decisión Permanecerá en vigor Hasta que Israel Declare alto fuego De inmediato Y permite el flujo Adecuado Ininterrumpido De la ayuda humanitaria En Gaza No tengo el nombre De nadie Del ministerio De comercio De Turquía Pero saludo A un país Que a mi Muy simpático No me cae Porque también Fue perpetuador De un genocidio Pero no son estas personas Aparentemente Ni sus herederos Porque tienen otra posición Después de lo que hicieron Con los armenios Pero realmente Me parece interesante Que el bloqueo económico Ya es una acción directa Es casi la primera Después de los hutíes En el sur En Qatar Y va a decir En Yemen Son los únicos tipos Que están haciendo acción directa Contra Bloqueando Y aparte que el bloqueo Turquía No es joda Porque es un grande de ahí Aparte es un país europeo Mucha gente no lo sabe Seguimos Tremendo Me parece que son las medidas Que estamos esperando Que es Parar De suplirle A estos tipos Y que se crean Que puedan hacer lo que quieran Y seguir su vida normalmente Y comerciar Y seguir produciendo Como se les cante Miércoles 10 de abril Usted miércoles Llegó el miércoles Ahí sí Creo que el miércoles Ya se enteró Que el paro general se venía Pero bueno Miércoles 10 de abril Vimos lunes Vimos martes Vimos martes Vamos el miércoles Con la garganta así como la tengo Manifesta Esta es cortita Esto es muy interesante Manifestantes cristianos Bloquean la cafetería Del Congreso de Estados Unidos Hasta que Gaza pueda comer Cantando Palestina será libre Miembros de cristianos Por una palestina libre Será libre Palestina será libre Vivo Mientras Dice Miembros de cristianos Por una palestina libre Interrumpieron el servicio De almuerzo En la cafetería Del senado de Washington Dicey el martes Para protestar Contra la guerra De Israel en Gaza Docenas fueron arrestados Y escoltados Fuera del edificio Por la policía Aunque el grupo Luego dijo Que todos habían sido Puestos en libertad No sé si lo dijeron Porque fue real Pero acceder al comedor Una que otra Repito Imaginemos Que Washington D.C. Un lugar La capital del mundo libre Y de la gente de bien Vienen estos tipos De cristianos Por Dice Perdón Cristianos por una palestina libre Es como una orga Es como una orga Ok O sea No son Árabes Por el jebolá De la santa Tipo la OLP Claro Son los chabones Que dijeron Esto no se hace Muchachos Entonces bloquearon A la hora del almuerzo Para que todo el mundo Lo viera Imagínate Van los corresponsales Del mundo entero A comer algo Van los diputados Van los asesores Y están los negros Diciendo Muchachos no Mujeres y hombres Muy bien Los felicito A los compañeros De cristianos Por una palestina libre Llega el jueves El jueves 11 de abril Esta semana Estamos yendo día por día Con una noticia elegida Agradezco al Yacira Que es la que me suple De información El debate Esto es tremendo Voy a ir De atrás para adelante Bueno no sé No sé si voy De atrás para adelante Dice Hay un debate Sobre si los judíos Ultraortodoxos Deberían ser obligados A enrollarse En el ejército israelí Y esta decisión Tiene potencial De desestabilizar El gobierno de Netanyahu Repito Debate sobre si Los judíos Ultraortodoxos Deberían ser obligados A enrollarse en el ejército Y ahí nos entramos en algo Los judíos Ultraortodoxos Los católicos Los palestinos Y otras gentes No están obligados A hacer el servicio militar En Israel Por varios motivos La historia de que Dice Voy a seguir Es interesante esto A medida que la guerra De Israel en Gaza Continúa En medio de hostilidades En curso Con Hezbollah En Líbano O sea ya está Podrido con Líbano Ha habido Crecientes llamados Por parte del gobierno Y a la sociedad israelí Para que los judíos Ultraortodoxos También conocidos Como Jardim Se alisten Para servir En el ejército Ha sido Es tremendo Ha sido un punto De controversia Durante décadas Ya que los ultraortodoxos Siempre han estado Exento del servicio Militar obligatorio La semana pasada Con el gobierno De coalición De Israel Incapaz de aprobar La legislación Para extender La extensión Antes de que expirara Porque todos los años Lo estiran Es una extensión anual Espirar el 31 de marzo La corte suprema Tomó la decisión Provisional Ordenando la suspensión De la financiación estatal Para seminarios judíos Si los estudiantes Desafiaban el reclutamiento Apa No es joda esto No, no, no El primer ministro Benjamín Netanyahu Ahora tiene Un mes Para encontrar una solución Después de que el gobierno Presenta una solicitud De última hora La corte suprema Para una prórroga De 30 días O sea el gobierno Intenta Prorrogar esto Porque se le pudo Con los ortodoxos Adentro ¿Por qué viene esto? Dice La corte suprema Dio a los funcionarios Y ahí va esto Escucha esto Los hombres judíos Que estudian la Torah A tiempo completo En seminarios También tienen una exención Anual de reclutamiento Hasta los 26 años Momentan en que quedan Exentos por haber alcanzado El límite de edad Para unirse al ejército Las mujeres Sultas de todas Las jóvenes Están exentas Esto viene De una tradición De los años 60 Cuando Ben Gurion Que fue el Era presidente Fue el comillas Uno de los presidentes Comillas piolas De Israel Más volcado al socialismo Dijo Estos tipos son La salvaguarda De la tradición Más rancia Del estudio Del judaísmo Y de la Torah A estos tipos No le vamos a Fue una cosa puntual Del momento Le dio una exención Y el año siguiente Se renovó Y el año siguiente Se renovó Y quedó Los judíos ultraortodoxos Se dedican 24 horas por día A ser judíos ortodoxos No hagan La colimba La colimba Última noticia de hoy La que tengo yo Debe haber 10 más En este momento Porque esto lo armé A mediodía Es interesante esto Dice Bueno, nada A ver, vuelvo al otro La comunidad ortodoxa O ultraortodoxa Es grande Es influyente Es importante Y no necesariamente Es sionista Es importante eso Desde ahí tenés Un problema Sociopolítico Religioso Interno Que nosotros Por ahí no dimensionamos Porque no vivimos En una sociedad Ultrareligiosa Basada en eso Sino que Estamos en otra onda Y esto allá Es un tema delicado Y ojo Que de esto Lo voy a seguir al tema Porque es interesante Hay que seguirlo Porque está revuelta Digamos internamente En el gobierno Netanyahu Puede ser Un punto de quiebre Y aparte está rompiendo Una tradición Más allá de lo religioso Está rompiendo Una tradición Que lleva casi La vida La historia De Israel Respecto a la relación Entre la sociedad Y el ejército Y esto es una Cosa que Es interesante 12 de abril Hoy El jefe de refugio De la ONU Dice Debemos fervientemente Hacer todo Para evitar La perspectiva De que los palestinos Huyan a Egipto Esto es tremendo Huyan a Egipto Desde Rafá En el sur de Gaza Ya que haría que Haría que resolver El conflicto Sea imposible A ver No quieren que vaya En Egipto La ONU Que es lo que quiere Israel No quiere matar Un palo y media de personas No puede Pero sí que se vayan Y limpiamos todo Otra crisis de refugiados Desde Gaza Hacia Egipto Puedo asegurarles Haría Que la resolución De la cuestión De los refugiados palestinos Como consecuencia Del conflicto israelí-palestino Sea imposible Esto lo dijo El alto comisionado De las Naciones Unidas Para refugiados El ACNUR Filippo Grandi Filippo En la escuela Lo gastaban A la agencia De noticias Reuters Se lo dijo Bueno Netanyahu Ha dicho repetidamente Que Israel Llevará a cabo Una ofensiva terrestre En Rafá Y Grandi El capo del ACNUR Dice que cualquier ataque A la ciudad Donde se refugian 1.4 millones de palestinos Que aparte son todos Intromigrantes Que antes vivían en Gaza Ciudad Y ahora están en Rafá Repito Donde se refugian 1.4 millones de palestinos Puede hacer que el movimiento De palestinos egipto Sea la única opción De seguridad posible Pero repito No debemos llegar A este interna Perdón A este dilema Que realmente sería Casi el fin del camino Para lo que es realmente Importante aquí La paz definitiva Esto se enlaza Con lo que dijo Lo que decíamos antes De lo que dijo El embajador En la ONU De Nicaragua Fue muy tajante Con eso Cuando dijo Si las acciones De Israel Continúan sin restricciones Como lo han hecho Desde su nacimiento Como Estado No está denunciando Al Israel de hoy Nicaragua Está denunciando Al Israel de siempre Continúa recibiendo Apoyo indiscriminado Entonces una nueva Generación de palestinos Se levantará Nuevamente en el futuro ¿Qué pretende Israel? Si un palo y medio De palestinos Todos y cada uno De ellos Víctimas directas De la masacre Que se hizo Durante más de un año En Gaza Se van Del otro lado De la frontera Se instalan En Egipto Que en la parte de Egipto Monetariamente No está en condiciones De absorber Un palo 4 No Tremendo En estado de emergencia O sea Serían como Unas villas miserias De un palo 4 Durante años ¿Qué va a pasar Con esa gente? ¿A qué se van a dedicar Los palestinos Que están en Egipto? Si se escapan Todo y dejan Limpio Gaza De palestinos Y lo invade Israel Se va a pudrir todo Históricamente Y eternamente Vos tenés que llegar A un pacto de paz Acá están pidiendo Un pacto de paz No están pidiendo Que se termine El conflicto Como se ha visto Que se tiren al agua Los palestinos Que se tiren a Egipto La verdad que es Preocupante La situación Por eso Está un poco Viendo el panorama De la opinión internacional De personas importantes Como El gobierno de Nicaragua La posición De De la ONU Del capo del ACNUR Y lo que está pasando De ahí Porque también Si no Es el quién Cuando y dónde Y no el por qué Ni realmente Lo que está pasando A nivel geopolítico Con Turquía Y con otros países Muy importantes Con Yemen Que hasta ahora Eran como una película Que ahora es mucho más fácil De ver en vivo Que cuando fue La guerra del golf O cuando fue En el Irak Que era una cosa Que pasaba De otro lado Era como una película Esto no Esto nos está pasando Como demasiado cerca Cada vez a todos Los humanos Y tenemos que hacer Algo al respecto Así que bueno Seguiremos acá De esta trinchera Tratando de que Vos que estás Del otro lado Aunque sea Cuatro o cinco Historias Noticias de esta semana Te enteres Porque realmente No hay nada sucediendo A nivel internacional En el mundo En este momento Más importante que esto Por lo menos Para esta persona Que está hablando acá Sobre el genocidio Palestino en Gaza Emiliano Blaya Sí, sin dudas Y quería agregar algo Que me parece Que no lo hablamos El viernes pasado De la celebración De Alcuds Que se hizo Alcuds, sí señor En el ND Ateneo Promovido por Luis de Lía Y entre los oradores Hubo un pastor Un cura De distintas religiones Claro Y tomaron la palabra Y hablaron Y todos Que me llamó Poderosamente la atención Por supuesto Cada uno Desde su lugar Y desde su religión Habló de infanticidio Claro Y me parece Que es clave También empezar Por supuesto Que todos consideramos Que esto es un genocidio Pero poner sobre la mesa Que uno de los principales focos De exterminio Es a los niños A las niñas A la mujer Pero principalmente A los niños A las niñas Es muy importante Digo Empezar a nombrar esto Como es Porque no hay Escusa posible O sea El que mata Un niño Una niña Que es inocente De toda inocencia No tiene perdón Ellos ya no tienen perdón Y se acuerdan Que hablamos De este programa De cortar el pasto Que es una expresión De los israelíes Exacto Que es cíclica Histórica Y ya tiene esa expresión Cortar el pasto Y que cada tanto Existe esa Existe esa Operatoria Ese llamado Interno Del gobierno israelí De cortar el pasto Para que no crezca el yuyo Y ese pasto Son los niños Y las niñas Horrible Entonces Horrible Sí, muy bien Que tocaba ese tema Hay que empezar a decirlo más Hay que empezar a decirlo Genocidio e infanticidio ¿Y dónde está UNICEF? ¿Y dónde están No, no Ya vienen Ya vienen UNICEF ya vienen Sí, UNICEF Vos estás sentado Tito Todas las convenciones Claro Todas las convenciones Y cáritas con los ojos Claro Pero te aparece Adrián Suárez En el Whatsapp O no sé quién Diciendo Estamos en riesgo El mundo está No sé qué Nunca hablan de Palestina Nunca Hablan del agua No sé dónde Hablan Que también es importante Sí, obvio Pero es el momento De virar Es el momento De que Viremos Un sol para los niños Muchachos Y digamos Che Esto no puede seguir Esto es una barbaridad Es una barbaridad Es una vergüenza Histórica Cual todos los seres humanos Mayores de 15 años Del mundo Desde que empezó Este conflicto Al futuro No van a tener cara De mirar a su familia Por lo que está pasando en casa Muy bien Cerramos así entonces La columna Internacional De Emiliano García Olaya 16.30 En